Segunda grabación, mi tierra colombiana. Hay una tierra en el mapa, donde también hay dos mares, que se visten de azul, que tienen siete colores. Es Colombia de mi alma, que en cada esquina encontrarás, gente cálida y bella, ahí donde nace el amor. Es Colombia de mi alma, la tierra de mi pasión, por la que daría mi vida. Ahí donde está mi corazón, un buen café de lo mejor, para que sientas el calor de mi gente. Y sentirás el palpitar del corazón, en libertad de tierra colombiana. Es Colombia de mi alma, que en cada esquina encontrarás, gente cálida y bella, ahí donde nace el amor. Es Colombia de mi alma, la tierra de mi pasión, por la que daría mi vida. Ahí donde está mi corazón, un buen café de lo mejor, para que sientas el calor. Es Colombia de mi alma, la tierra de mi pasión. Por la que daría mi vida, ahí donde está mi corazón, un buen café de lo mejor, para que sientas el calor.